Música Y ahí parado la arena cuando ni los ojos se quedó en su pavé Como un gran bolero de dos millones que llevaban en su pie Toda la zona no se realizaba ni la escucha Iluminando su paso que ya no te inundas Toda la zona no se realizaba ni la escucha Iluminando su paso que ya no te inundas Salve, salve, salve Al marco chica más de los dos Salve, salve Desde que ya te inundas Salve, olé, salve Salve, olé Salve, olé, salve Del marco chica más de los dos Salve, olé, salve Salve, olé, salve Salve, olé, salve Salve, olé, salve Adiós.